Bufonada presenta Escuartizaron a la vieja de biología ¿Quién le escuartizó al profe gimnasio? ¿Hoy ya sabió algo de la María Elena? Esa no estaba muerta Sebastián Vadilla, Steffi Méndez, Raquel Calderón, Trinidad de la Noir, Diana Bolocco, Cristian Sánchez y Luis Alarcón Todos son sospechosos en Maldito Amor 30 de Octubre en Cines ¡Gracias!